Si nosotros vemos el cuerpo del miedo, el cuerpo del miedo tiene como una gesticulación facial, tiene una respiración particular, tiene un movimiento, ¿sí? Y si lo vemos a nivel corporal, podemos decir que también tiene intensidad. Tiene intensidad, ¿verdad? Porque puede ser que tenga mucho miedo, puede ser que tenga pánico, puede ser que tenga ya tenga el borde del cuerpo.